...el día de hoy, señores y señores, con ustedes, Animal, bienvenidos. ¿Esperán un aplauso o algo? No se escucha un carajo acá adentro. ¡Vamos, Animal! Volvieron con todo, se lo esperaban así. Con el apoyo popular, ¿no? No, la verdad que no, estamos muy contentos. Lo hablábamos recién afuera de cámara y de micrófono, que fue muy lindo porque fue espontánea la vuelta de los tres y muy espontáneo y agradecido por toda la gente que en menos de dos semanas se había agotado los dos Vorterix y no, felices porque tenemos... Y la gira también, la gira está al repalo, ¿no? Son como 50 fechas de acá a fin de año, así que ya estamos preparados. Ya se cansó. Se cansó, mirá. Ya se cansó. Bueno, pues también, comúnmente, regreso, cada cual lo hemos visto, ya hemos charlado este tema cuando vinieron. Pero uno dice, bueno, ahora la gente querrá vernos, se podrá hacer 50 conciertos, alta demanda de tickets, que se agota rápidamente, acaban de tocar después de muchos años en vivo nuevamente juntos y la gente está que explota. Sí, no, está buenísimo. La verdad que para nosotros es un disfrute y está buenísimo que puedan sentir lo que estamos sintiendo nosotros, que sentimos como la adrenalina que nos pasaba hace 10 o 15 años atrás, ¿no? No por el tiempo y por la maduración de cada uno de edad. Perdimos esas ganas de tocar y de rockear como lo teníamos al principio con Animal y creo que hoy se notó en las canciones que venimos tocando y está buenísimo que del otro lado lo sientan de esta forma, porque nosotros tratamos de dar lo mejor siempre y es difícil a veces poder lograr de nuevo, ¿viste? Pasó el tiempo y decir, bueno, están ahí, ¿viste? Están hiciendo gimnasia. Igual quiero contar que me gustó, estaban no nerviosos, pero tenían una ansiedad que es la primera que están tocando en vivo. Me causás gracia porque le digo, pará, has tocado en lugares increíbles. Y sí, sí, bueno, debutamos acá en la vuelta, en la primera nota que hicimos, le decimos acá, gracias a eso en cuatro días se vendieron... Gracias a que la gente los quería ver. No, 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 nos duró poco la incertidumbre, si no sé si va a ir bien o que eso también te relaja un poco, ¿no? Pero la idea era tocar y es tocar, hacer discos y Animal para Rato y empezar así es como, nada, te llena el alma de alegría. ¿Qué tal los ensayos? No cuando nos encontramos la primera vez, sino ahora que ya están llegando, se lo escucha, bien. Bien, bien, la verdad que lo estamos disfrutando un montón, los ensayos del primer día, estábamos con, bueno, a ver qué tocamos y hoy por hoy ya recién estábamos hablando y che, la semana que viene ya no ensayamos, o sea, relajémonos, ya los temas salen. Así que bueno, es probable, no sé, capaz que hacemos una pasada el lunes y ya relajados para tener... Ni en pedo, 4 vos porque no querés ensayar, boludo, no, cante joder, no, lunes, miércoles, jueves. Me tengo que venir de la plata, cara. No, lo que podemos hacer ahora, te damos las pistas ya grabadas de él. Claro, mandamos dos muñecos, le ponen el bajo y ensayé en tu casa, si querés también. Ya sabemos quién está más inseguro. No, pero está bueno. Las letras, ¿no? Las letras, bueno. Las letras, la letra, la letra recién... No, las letras... Igual todos traen machete. Había un machete. ¿Qué parte? A ver. Firme, conocimos, descubrimos. Conocimos, descubrimos. A veces yo digo que conocimos. Bueno, lo que pasa es que es como que... Nos acordamos de la letra. El problema es en el lugar donde va. Viste, en la letra nos acordamos, pero por ahí es verdad, él dice descubrimos, yo digo conocimos. Viste, igual es parecido. Entonces, en la mitad de la palabra decimos... ¡Codeo! ¡Resudimos! ¡Resudimos! Y listo. Polinescámara, ¿viste? Sí, la verdad que muy bien, la gente lo está diciendo. Muchos recordando quiénes fueron ellos también. Cuando una banda vuelve a sonar y toca temas que vos tuviste 19, 20 años, no es lo que me voy a tener. Claro. Y de golpe te ves que estás en un lugar, estás manejando, estás en una oficina. Andás a ver qué pensás cuando sonaba este tema que iba a ser tu vida, a dónde llegaron incluso las de ustedes. Y está bueno eso, ¿no? Sí, es un flash. Es un flash encontrarnos con... Con el sol lloraron. Sí. Sí, nosotros también es muy emocionante. De verdad que nosotros hicimos la lista y tenemos la lista preparada ahí para el viernes y para el domingo. Y lo venimos hablando los tres que lo que va a ser cuando abran ahí el telón y... No, está todo bien. No, claro. Pero de verdad que estamos emocionados porque sabemos que los chicos van a estar emocionados, los chicos y grandes, ¿no? Porque creo que va a venir gente de generación como nosotros que nos venía a ver... Porque volvá a hablar como si estuviera 70 años. No, pero ya tenemos más de 40. Sí, no es. Pero más de 40. Es como que pasó 10 años en una bocha, ¿viste? Los chicos que tenían 17 años, ya no hay más. Y en 27, 30 pirulos, ¿viste? Entonces... Hasta pibes no reconocidos. Hasta pibes no reconocidos un montón. Pero va a ser un flash. La energía de nosotros y la energía de la gente va a ser muy emocionante. Todo, todo. Porque aparte los shows de Animal siempre tuvieron un plus extra, ¿viste? Que ojalá que los grandes que vengan al show les hagan ver eso a los chicos nuevos. ¡Mirá lo que hace papá! No, que era... Papá, tranquilízate. Papá, dale ejemplo. Papá, tranquilízate. Ya no son así los conciertos. ¡No, no! ¡Vamos al escenario! No, papá te van a cagar... Te van a cagar trompada, viejo. No, pero está bueno, ¿viste? En los shows de Animal yo siempre rescaté que se vivía una familia de verdad. Venían... Nunca hubo discriminación entre el público mismo, ¿viste? Venían pibes que concreta punk, súper así radicales del punk venían radicales del metal, del heavy metal del trash, del hardcore y siempre fue como que cuando entraban a ver Animal había una hermandad muy linda y un respeto a muchas chicas que se levantaban, se caía uno, ¿viste? No era el abuso de golpearse por golpearse sino que era una fraternidad, ¿viste? que había. Entonces creo que ojalá que los chicos que venían hace muchos años a vernos le puedan demostrar eso también a los chicos nuevos que van a venir porque nunca vieron Animal muchos chicos entonces por ahí el descontrol es distinto, ¿viste? Pero... Un descontrol organizado. Chico, les propongo que... Le agradezco mucho, pónganse así gracias por todo Animal está todo agotado lamentablemente lo que sí estuvimos charlando vamos a estar pasando el concierto en vivo del domingo 31, ¿no? El del domingo 31 vamos a pasarlo en vivo ya que está todo agotado y vamos a hacer algo acá abajo había dos chicos que sacaron entradas para la gira que siguen Animal por todos lados que están contentísimos lo dejamos subir y les pedí permiso a los músicos para invitarlos a que estén acá en la sala mientras... Sí, a full, a full. Voy a invitarlos que pasen lo están viendo ahora están acá se estarán sorprendiendo lo dejamos pasar vamos a hacer algo que nunca creo que nunca vieron Animal así en su vida bueno, no saluden tienen que hacerlo relájense ¿Vas a llorar como una nena? Ya lloré, boludo estamos enloquecidos ¿Alguna de estos estuvieron en un lugar así? Acá no se escuchan las voces quiero decirle No, el mejor Bueno Taberna Te mató, te mató No sé qué decirle Bueno, un lugar donde no van a estar incómodos acá van a... ¿A dónde lo podemos poner? Pónganse allá Contra la puerta parado Acá no van a escuchar la voz Acá no van a escuchar la voz van a escuchar un batifondo Si quieren ir ahí Ahí escuchan No, ahí no lo deja Taberna No, no, Taberna no lo deja ¿Están? ¿Se la bancan? Ok Señor, señor están tocando el viernes y el domingo Animal en un regreso increíble y tenemos a estos dos muchachos que van a ser los que van a terminar asesinando a algunos de estos como guarden las fotos por las dudas Animal Sierra Tenemos a las noticias de hoy ¡Gracias!